Joder, ha sido la carrera de mi vida, de verdad, es increíble, sensaciones de piernas, de pulso, anímicas, a pesar del viento, de la lluvia que nos ha caído, me he encontrado muy bien, he sido muy valiente, me he ido adelante, 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 cada vez que se partía el grupo seguía más adelante, y al final creo que he recogido un premio que me curra muchísimo estos meses, es una marca de ahora 230 y algo que ni en el mejor de mis sueños me podía imaginar, yo creo que cuando sueñas con algo sueñas esto, o sea, me ha superado, y no sé, lo voy a celebrar esta noche a lo grande porque estoy eufórico, eufórico.